... ... ... ... Esquivel evita entrar en detalles 95, estas serían contactos... ...no sé las cantidades distintas soporté aquí... ...eran sí representados... ...pero ellos sí, los verdaderos sin cualquier tipo de... ...del presidente Felipe perfectamente informado... ...y las comunicaciones del Ministerio del Interior... ...entre las posibilidades de parte eran no sólo declaraciones... ...sino que es buena voluntad... ...entre el secuestro de dos personas... ...una era el empresario Aldaya... ...el funcionario penitenciario... ...al tiempo fue liberado... ...empresario Aldaya, liberado Ortera Gala... ...y bueno ahora la ETA ha establecido una tregua de una... ...como de que sea más prona como para generar bases... ...de lucha por los derechos... ...está muy sorprendido porque algo tan secreto haya sido... ...el momento... ...y no se Kinzó... ...gan por favor... ...el momento... ...el momento... ...el momento... ...el momento... Gracias.